Seguidor de CNC Noticias, Valle de Upar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, llegará hoy aquí a la capital del Cesar para asistir a un consejo de seguridad, pero a su vez para la entrega del escuadrón contra el hurto. A las 2 y 30 de la tarde de hoy, el ministro estará en el barrio La Nevada, donde el comandante de la policía, Coronel Jesús de los Reyes, exhibirá el escuadrón conformado por 54 miembros uniformados. Dos camionetas y 22 motocicletas de la institución, que combatirá la delincuencia en la ciudad. Luego, en el comando de la policía, presidirá un consejo de seguridad con las autoridades locales. La mañana de este miércoles se realizó en las instalaciones de la Universidad de Lariandina, un taller de periodistas para periodistas. Durante el conversatorio de hoy, la idea era conocer un poco la realidad del periodismo regional en nuestra actualidad, con las redes sociales que hacen parte de nuestro día a día, con la posibilidad que tiene cualquier persona de sentar su opinión a través de estas redes sociales. En Valladupar, el equipo de vigilancia epidemiológica del Departamento del Cesar prepara a los profesionales de la salud de las IPS para preparar la ruta de atención del coronavirus. Hemos realizado el seguimiento, la intervención y el monitoreo de 13 alertas de casos sospechosos, todas ellas han sido descartadas. Tenemos mapeadas 757 unidades de cuidado intensivo con 5.496 camas y 720 unidades de cuidado intensivo con 8.076 camas, para un total de 13.000 camas que estarían en disponibilidad de atender esto. Los habitantes del municipio de Manaure, en el departamento del Cesar, se encuentran consternados, luego de que un sujeto fuera agredido con arma blanca en sus partes íntimas por su compañera sentimental. El lesionado fue identificado como Neyber Bolaños, de 32 años, quien presentó exposición de tejido blanco en su miembro viril. La agresora fue capturada y en las próximas horas será judicializada por esta acción. Con la imposición de la cruz, hoy miércoles de ceniza, inicia la cuaresma. Los católicos acudieron desde muy tempranas horas a la liturgia para conmemorar esta fecha. Esa es la puerta que se abre a estos 40 días. Es un tiempo de preparación, de conversión, un tiempo de hacer un alto en la vida, decir, hombre, yo qué estoy haciendo mal, a quién estoy haciendo mal, y decirle, esto es lo que estoy haciendo mal, estos son mis pecados, estos son mis errores. Ponerle un alto y decir, empiezo de nuevo, porque es un encuentro con el Señor. ¿Cuál es la finalidad de la cuaresma? Prepararse durante 40 días para poder celebrar la Pascua. Si no hubiese Pascua, la cuaresma no tendría sentido. Entonces, la finalidad, la meta para celebrar la cuaresma se llama Pascua, que dentro de 40 días iniciaremos con el trido pascual. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo adelantó mesa de seguimiento para formalizar la personería jurídica del Centro de Regulación de Emergencias Crue. Comité evaluará el buen funcionamiento del servicio de ambulancias y no se nieguen camas hospitalarias. Un grupo de 23 empresarios cesarenses participan en la Feria Nato que inicia hoy en Bogotá. La Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo realiza este evento como una vitrina para los empresarios de este gremio en Colombia. El Comité del Cesar denominado Magia Vallenata se encuentra ubicado en el pabellón 4, stand número 615 en Corferias. La Asociación Colombiana de 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 Asociación Colomb